Hola, hola familia. Bienvenidas a mi canal de nuevo. Vamos a ver si es algo interesante. Creo que me voy a llevar esto. Thank you. Familia con mi bolsa. Compramos a Junior esta libretita. Es que él ya está en esa edad que ya quiere dibujar y rayar todo. Y le compré este que bonito de Thomas. Wow, pedimos comida. Este es de Junior. Este es el mío. Y este es de mi hobby. Wow, qué rico, baby. Ojalá esté bueno. I'm going to give us one syrup. One syrup? It's okay. I think mine's has syrup. Wow, mira qué rico. Sí se ve bueno, ¿verdad, mami? Mine's looking a little dry, right now, too. Pero esto le va a ayudar. Vine aquí a Marshalls a buscar una plancha para el pelo porque se me quedó la que tenía en la casa de mi mamá. Ya está todo lo de Easter. Vine aquí a Marshalls a buscar una plancha para el pelo porque se me quedó la que 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 se me qued Creo que me voy a llevar esta Compré esta blusa en Marshalls Estaba a $10 Es una size extra small Y me gustó porque está bien gruesa Ahorita para el frío Porque es como material de suéter Agarré estos bilés Ahí de Marshalls Estaban a $13 Dice aquí que es de TJ Maxx Pero yo lo compré en Marshalls Y me gustan estos colores Porque son así como neutros naturales Y miren para acá Esta es la que me compré Justamente ayer que me estaba enchinando el pelo Y miren El cable se me rompió Mientras me enchinaba mi cabello Entonces no quise comprar plancha Porque necesito mejor esta para enchinarme Y miren Aquí tiene la entrada De donde se rompió Miren Fue de aquí De estas dos partes Voy a tirar esta a la basura Y me voy a quedar con esta Hola, hola familia Bienvenidas a mi canal de nuevo Ahorita estoy aquí cocinando Estoy haciendo unas tostadas de tinga Algo súper sencillo Súper rápido Porque hoy vamos a ir a la calle Tenemos que hacer unos mandados Comprar unas cosas Yo voy a ir a Ulta a comprar esto de mis cejas Que ya casi se me acaba Y antes de que se me acabe Tengo que prevenir eso Y voy a agarrar eso nada más Y luego vamos a ir a Target A comprar unas cosas para el bebé Y luego quiero ir a probar Crumble cookie Que nunca lo he probado Vamos a ver si alcanzamos a probar eso Porque están vendiendo ahorita Un pastel de tres leches Entonces pues acompáñenos en este día Un día tan casual en nuestra vida A ver que más se nos ocurre hacer Ayer hice ejercicio Ayer y antier hice ejercicio temprano Pero hoy creo que voy a hacer ejercicio en la noche Porque esto depende de cómo llevo mi tiempo Junior ahorita está viendo en la tele los trenes Entonces si escuchan el tren Es Thomas el tren Les voy a enseñar lo que está viendo Miren familia A Junior le gusta ver estos videos de los trenes Que pasan Están bien bonitos esos trenes Estoy haciendo aquí tinga Los limones nada más están ahí Pero no le eche limón No sé qué hacen ahí Estoy haciendo tinga de pollo Unas tostadas Y pues miren Aquí ya casi está la tinga Ya mi esposo se está bañando Mientras yo hago aquí la comida Y luego aquí tengo salsa Que hice ayer de guacamole Y también la vamos a acompañar con crema Lo único que no tengo es lechuga Pero pues así Así como pueda Aquí tengo este paquete Que me llegó Vamos a ver si es algo interesante De Walmart Y la verdad no me acuerdo Que ordené Pero Ah ya Miren No van a creer Lo que me llegó Un sazón Porque Yo no sé por qué Cuando ordeno Allá de Walmart Porque nosotros hacemos Nuestras compras de pick up Pero este no lo tenían disponible Entonces me lo tuvieron Que mandar así Por shipping Y luego También aquí me mandaron Otra cosa Que no van a creer Que tengo aquí Esta es nada más Algo bien sencillo Bueno fuera Que fueran como otras cosas Más interesantes Wow Que emoción Me mandaron una sopita Muchas muchas gracias A Walmart Esta sopita Se la voy a hacer a Junior No sé si hoy O mañana Pero a Junior Le di un poquito De probar esta Si le gustó Pues ya familia Esos fueron los dos paquetes No muy interesantes Que nos llegaron Y también aquí tenemos Otro Pero este es de mi esposo Entonces no lo puedo abrir yo Él lo va a abrir al dato Pero es que cuando llegan Muchos paquetes en la casa Uno ya ni sabe Ni qué ordena Qué va a llegar Qué no va a llegar Uno ya No sé Es tanta cosa Pero pues ahorita Nos vamos a apurar para comer Aquí están las tostadas Nada más falta la crema Y el guacamole Wow Miren qué rico Ya teníamos tiempo Que no comíamos Estas tostadas Bonito se ve El atardecer The sunset Ahorita ya vamos Camino al mall Aquí estamos buscando El lugar Que se llama Crumble Cookie No sé dónde está Pero También allá está Ota Dónde vamos a ir ahorita Do you Bueno familia Ya estamos llegando Aquí al lugar Les voy a grabar Adentro Lo que voy a comprar Grabar Porque a mi esposo Le encantan También las galletas Entonces vamos a ver Si vale la pena Si nos gustó O no nos gustó Y ahorita Les enseñamos Un poquito De adentro Miren Y aquí habían Otras tienditas Que la verdad Yo no Ni sabía Pero aquí está El lugar Crumble Cookies Y ojo Miren si hay mucha gente Babe Oh shit Creo que ni voy a alcanzar Lo que quiero Por tanta gente Que hay A ver Si alcanzo Lo que quería Que es el pastel De tres leches Yo les enseño Ahorita Ahora sí Ya llevo Mi cajita Feliz Ahora enseñarle A mi esposa A ver si le gusta Mira pa Que chulada Están bien bonitas Wow I love it It's a four pack Beautiful baby You're gonna love it Oh I should have Asked for a spoon Can I eat this at home? Yeah right We're quick enough I'm gonna go home To eat this It's a cake Yeah These are one That's quick You love it? No creo que sea We're cookie love Bueno ya se oscureció Y el lugar de las galletas Está aquí Al lado de Ulta Entonces el niño Está dormido Y mi esposo Se quiso quedar Entonces vengo yo Solita a Ulta Nada más a la que ocupo Entonces es una visita Bien rápida Good morning I'm gonna go home This is the home Along the way To break To break ателей Tee 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 O Ahora creo que ya nos vamos para la casa Y luego a Target después Vámonos Qué bello se ve el atardecer, miren Ya estamos en la casa Y vamos a comer aquí las galletas Más cómodos que en el carro ¿Cómo es? ¿Te gusta? Sí ¡Yum! El pastel de tres leches Está muy muy bueno Esta es una de oatmeal With chips Chocolate Esta cajita cuesta $17 Costó por estas cuatro cosas Que son las tres galletas Y el pastel Por si les interesa En crumble cookie Tengo la caja porque es rosita Más me gustó fue este pastel de tres leches Yo lo vi en TikTok y por eso lo quise probar Y está un 10 de 10 Y ahorita nos vamos a ir a Target Aquí está mi bolsa de Ulta Nada más compré este para mis cejas Que es este de Anastasia Beverly Hills Y me dura este hasta seis meses Entonces $20 Y me dura todo casi un año Medio año me dura con $20 El otro ya se me estaba acabando No quise que se me acabaran Porque luego salgo a la calle sin ceja Miren Es este Esta es la pomadita que yo uso para mi ceja Y luego me mandaron O sea me regalaron esto Que la verdad que no sé que es Dice que es crema para el cuello Nada más lo echaron ahí Ahorita están dando regalitos Y este fue el regalito que me dieron Pero pues está muy bien Wow miren Es cremita que voy a usar Para el cuello en las noches Es de la marca Aquí está miren Por si les interesa la marca Aquí está Dice que se pone al frente del cuello Y a los lados Para rejuvenecer Previene arrugas Entonces vamos a estar probando este Y este también La verdad que nos dieron un pedazo muy generoso Ya me llené Voy a ver si mi esposo quiere Si no me lo acabo yo mañana Aquí tenemos las galletas Y miren Ni nos las acabamos Miren que chistosas estas de zanahoria Miren que chistosas I found it Should we get my planner No, she can't have to take this 2024 is the last one Wait, they should have more Yeah, these are cuter I like this one Or should I get a small one Mira, quién es La verdad no sé qué tiene adentro Pero aquí dice que incluye Un sticker Coloring and activity book Crayolas Y un poster Entonces se me hizo muy bien Por tres dólares Mi esposo me quiso comprar a mí Un planner Dice que para que planee mis días mejor Y este me encantó Porque es rosita Ay, qué raro ¿Por qué empieza? Why does this start July Yearly time ¿Por qué no empieza en enero? July, January, February, March, April, May, June Julio 2024 Entonces este va a empezar en julio A junio No sé, está raro este Este Que es otro para que coloree de los Ahorita que están los Easter Bunnies Me encanta todo Entonces ahorita le voy a abrir Este a Junio Pero miren Ya está coloreando Mi bebé chulo ¿Qué es papi? ¿You like to color? Wow Qué hermoso Good job papá Es que ya Cuando los bebés van creciendo La verdad que Ellos tienen que hacer tanta actividad Para que no se Aburran O no se enfaden Aquí en la casa Ahorita estaba dormidito Dejen veo si Junior Quiere un pedacito ¿You want cookie? ¿Cookie? ¿No? Ok Qué raro Que no quiere cookie Ok ¿You want Thomas now? Ok Te voy a abrir este de Thomas Ok Wow Miren qué padre Ya saqué todo aquí De esta bolsita Y miren Esto es lo que incluyó El Este el paquete Tiene stickers Tiene aquí figuritas Esto no sé que sea Un sticker board Creo Para que Oh So here for the stickers Bueno Viene con muchas cositas Que a Junior le va a gustar Y ahorita me está diciendo Que open a las crayolas Ok Para que miren Empiece a colorear aquí Ok I'll open it Ok ¿Cuál color quieres? Bueno familia Ahora ya llegamos De Target Y pues ya estamos Aquí en la casa Sé que voy a hacer ahorita Creo que debería Limpiar la casa Un poco Aunque ayer Pasé el vacuum Pero Pues nunca falta La limpieza Aquí en la casa Voy a limpiar Y luego voy a ver Si me animo A hacer mi ejercicio Prefiero hacer mi ejercicio Más temprano En las mañanas Pero pues Tengo que hacerlo Hoy también me enchiné Mi pelo Miren Usé la nueva Curling iron Y si me gusta Porque no me los deja Tan alborotados Como la otra Que yo tenía Y si se ven muy bonitos Para plancharme Para enchinarme El pelo seguido Yo prefiero tenerlo Lacio Más sencillo Pero Pues estoy trabajando Aquí con lo que tengo Y ahorita estoy allá Con Junior Haciendo actividades Bueno familia Ahorita estoy preparando El lonche Y le voy a dar Ground turkey Con vegetales encima Estos son Green beans And carrots Que hice en la freidora De aire Y se ve muy rico esto Es que a él le gusta Comer así saludable Y así queda Este lonche Bueno Y aquí está El otro lonche Que este es Un sandwich normal Le digo que mejor Se lleve estas galletas Para el trabajo Porque están llenas Miren que grandes Están Que ni caben aquí Y dice que sí Que él se las lleva Para el trabajo Y miren No cierra Acabé de pasar El vacuum Acá en el comodón Y sigo Acá En la sala Antes de irnos A dormir Aunque ya es bien tarde Y miren a Junior Todavía está bien activo Llama a Junior Lavarle los dientes Pero está jugando todavía ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Junior Junior aprendió a decir ¿Dónde está la luna? Porque esta cosa Brilla de noche ¿Dónde está la luna? Di ¿Dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Esto brilla de noche Les voy a enseñar Ya apagué aquí el espejo Para enseñarles Que brilla esto Miren Miren Se ve un poquito Junior ¿Dónde está la luna? Oh wow A ver Más A ver Mira ¿Dónde está la luna? Aquí Está la luna Bravo La encontraste La luna Aquí terminé Bien Bien Cansada Ya es bien noche Casi las 12 Y Pero pues miren Ya está bien limpia La cocina Ya recogí todo Y aquí también Está limpio Entonces Ya hice mi ejercicio Ejercicio Que es lo más importante Entonces Me quiero ir a bañar Para ya Irme a dormir También con Junior Gracias a Dios Algunos días Son más ocupados Que otros Ya mañana También vamos a tener Otro día Ocupado Entonces yo creo que Ya les voy a dejar Este video aquí Muchas muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Como siempre Y si les gustó Este video Denos un like Para saber Qué tipo de video Les gustan a ustedes Dejen un comentario Comenten De dónde nos ven Y también Suscríbanse Para que no se pierdan Nuestro próximo video Bye